Hola gente, estamos en un nuevo video, estamos acá, vamos a reaccionar al tema nuevo de Nicki Nicole, se llama Tiva, salió el álbum Recuerdos, bueno gente, de verdad me gusta mucho Nicki Nicole como artista, me parece que la está pegando demasiado, no solo en Argentina, sino ya en el mundo, y bueno, estamos a escuchar un nuevo tema que está en estreno, y decir que ya escuché el principio, así como entra un poco electrónica, y que está, deseo reaccionarlo, y está, escuché un poquito ahí, así que al principio, no se enojen, deja tu like es demasiado buena amigo, demasiado buena cuando sienta el boom de mi corazón, no llames en la noche de pasión, olvídate del broche del amor, y déjate caer en la tentación, bye ese estilo de base, es el que no lo tiene acostumbrado Nicki Nicole, siempre es una base lenta, tranquila, un tema relajado, de verdad me gusta que haya variado, aunque los otros temas me gustan demasiado, vamos a ver qué tal este que son los deseos para ti, tú qué vas a hacer si no estoy aquí, te la vas a pasar pensando en mí, que me vas a matar ¿qué voz tiene mi? yo de demasiado ¿qué voz tiene mi? yo de demasiado llorada, mi alma tan sabe llorarte, me buscas en tu aula, te vas a encerrar ya no tengo esa jaula, encontré la llave puede tomar todo el alba, me miraba la caña, estoy demostrado, cuando sienta el boom de mi corazón Amigos, esto lo van a poner en miles de fiestas y va a ser la mejor fiesta de todas Esto va a explotar en todo el mundo, amigos Olvídate del bronce del amor y déjate caer en la situación Cada día me gusta mamá y llámame en la noche y no me dejen el derroche Voy a perderme, voy a perderme si dejo de... No sé si a ustedes les pasa, pero ahora, tipo, este tema es como que... Siento que para quea, obviamente no sé, no creo que sea para quea Pero es como que ahora están juntos y siento que cualquiera de los dos que hagan algo de amor Se lo van a dedicar entre ellos, o sea, no les parece... Tal vez igual, ¿no? Lo escriben solo para escribir normal, para cantar más la música, el flow, pero... No sé, amigos, siento que uno para... Ahora, a partir de ahora, voy a pensar que cada cosa una para el otro y todo así, amigos Y tiene que sacar un tema juntos, ya... No sé qué género musical es... Puede ser pop, pero me gusta demasiado a mi... Electrónica, algo de electrónica debe tener... Me gusta demasiado... Cuidado... Y deja te caer en la tutaación... Cuidado... 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 sacar todo tema ahora como hacen todo así tipo estaba en un videoclip y luego sacan muchos temas dios mío Nick Kinectol es una artista que dios mío pasa escuchando los pocos temas que tiene y ahora este álbum te ofrece más o sea y de estilo es diferente amigo es música ella es música y bueno gente espero que hayan disfrutado dejen su like no olviden suscribirse claro recuerda si están aquí es porque la música nos unió